Música Arrancamos ayer ya con la distribución de las viandas para los comedores que estamos llevando a ciudad y distritos y también hay algunos casos de personas que están aisladas que les llevamos también la vianda priorizó el intendente también la posibilidad de ayuda al sector gastronómico teniendo en cuenta que la contraprestación también es una contraprestación solidaria más allá de todo porque nosotros distribuimos las viandas en los comedores que venían funcionando durante la pandemia lo seguimos sosteniendo con los recaudos necesarios, con las medidas de distanciamiento social y todas las medidas sanitarias correspondientes y aparte ahora la incorporación de algunas personas que están aisladas que nosotros también contribuimos a llevar las viandas así que el aporte del sector gastronómico en el conjunto de trabajo con la comunidad con la municipalidad es solidario son 3.000, arriba de 3.000, 3.190 viandas y que vamos a contribuir con el departamento y con la gente más vulnerable esto es un aporte más, digo, todo el trabajo que venimos realizando con todas las direcciones salud, la dirección de barriales, la dirección de distrito, la dirección de defensa civil más nosotros que estamos sosteniendo estos espacios en los sectores más vulnerables trabajo que venimos realizando siempre gracias 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 gracias